Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Que navega sin timón Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy bebé de otra fomenta Que no encuentro salvación Que como una vez quiero volar Hacia en tu sitio contentar Que se caje, que levanta Que no me deja y como canta todo una vez Así voy yo cuando no estás Como una hojita seca que el viento va Busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que el viento va Como una hojita seca que el viento va Así voy yo cuando no estás Como una hojita seca que el viento va Busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que el viento va Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!